Música Etapa pre-competitiva del partido, ahí están los planteles Salía de Camarines el cuadro Fabril, el cuadro Dinosaurio, ahí está Michael Valda, Salazar Emergía del túnel rumbo al campo de juego, el equipo que dirige Javier Vega La barra del equipo cementero en las graderías del Estadio Patria, ahí está Fancesa pisando el gramado Mojocoya FC, también salía de Camarines el plantel que dirige Dailer Gutiérrez Aquí está Mojocoya, su público que lo respaldó y que llegó justamente desde el municipio de Mojocoya Para alentar a su equipo, Edson Cadedo el árbitro del partido Además Rivera, capitán de Fancesa, Gustavo Pinedo, capitán de Mojocoya La pelota ya está rodando en el Estadio Patria, esta va a ser la primera El remate de Ronaldo Monteiro, pega en el palo Se acaba de salvar el equipo de Mojocoya, arco sur del Estadio Patria para volverlo a ver Elude al arquero Alan Fabián y el remate pega en la parte inferior del palo izquierdo del arquero Devuelve en Jocoya con el remate de Pinedo, se va desviado, viene el córner, el cabezazo de Piro por encima del travesaño Juega el cuadro verde-amarillo, Velasco mete la pelota al área, el cabezazo de Pinedo por encima del travesaño Juega García, el remate de García, atento de arquero Lorcio Castelo Ahí está el arquero del cuadro Fabril, va a devolver Harold Vallejos con este remate violento de derecha Atento de arquero Alan Fabián, extremos recursos para evitar que el balón se vaya al fondo del arco Para volverlo a ver otra vez, ahí está Vallejos, el derechazo de arquero Fabián, espectacular Brandon Peña con la pelota, mete el balón al área, peligrosamente sale Lorcio Castelo Y así terminó el primer tiempo con marcador en blanco, cero a cero en el estadio Patria Atención con esta jugada, va a Montero, 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 la falta Ahí por parte de la gente de Mojocoya, Horacio Sánchez comete falta, atención Vallejos, le pegó Gol 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 de Fancexa, gol de Fancexa, gol de Fancexa, gol de Fancexa 54 minutos habían pasado del partido arco norte del estadio Patria Jaron Vallejos en la conquista, Fancexa tenía uno, Mojocoya cero para volverlo a ver, el derechazo impecable de Vallejos Voló Alan Fabián pero no pudo alcanzar a la pelota Ahí está nuevamente, Jaron Vallejos, camiseta número ocho lo hizo Estaba arriba del marcador el cuadro que dirige Javier Ruega Dustin Maldonado, lo marca Picarito Maldonado, atrás, Solis le pegó Le faltó potencia, ese rebate, atento Castelo Aramayo, Peña el centro, cabezazo de Ronaldo Montero, desviado Juega Mojocoya Con Velasco, le pegó Velasco Atento Castelo, mano cambiada, Castelo manda por el córner Ahí está la jugada Salvó la caída de su pórtico Castelo Con el centro, atención Pinedo Bueno, no sé si quiso bajar la pelota o rematar pero adelantó y ahí Atento Castelo, conjura el peligro Ronaldo Montero, el derechazo por encima de la portería Juega el cuadro de Mojocoya, centro al área Cabezazo de Pariani, del piso el arquero Castelo Y sale la defensa Para volverlo a ver, el centro de Solis Hay un rebote del piso Pariani Y salva Lorgio Castelo Villegas, el centro al área Demar Rivera, el cabezazo se va desviado Esta va a ser la última del partido Sacoya Gopiro, despeja la defensa El árbitro dice que el partido no va más Terminó el encuentro Fonsexa le ganó a Mojocoya por un gol contra cero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!